¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como siempre, bienvenida a esta Santa Fe Productiva. La propuesta de hoy es hacer una especie de recorrido de lo que hemos logrado hacer, sobre todo con los productores, ¿no? Tanto de la actividad lechera, los tambos, como así también todo lo que tiene que ver con la agricultura. Notas que obviamente rescatamos por la importancia, por el valor, por todo lo que estuvo atravesando el sector productivo en precisamente la provincia de Santa Fe. Y también aquellas familias empresarias que tienen una llegada nacional con sus productos. Y todo esto es lo que vamos a compartir en el día de hoy. Vamos a comenzar con Darío Giannone, el distribuidor nacional de baterías, una familia, una empresa familiar que se destaca en varios aspectos. Por eso vamos a charlar con él de esta manera. Bueno, Darío, en principio, muchísimas gracias por recibirnos. Esto de poder mostrar al país una empresa familiar, primero hablo de lo personal, es un verdadero placer y orgullo, pero además encontrar que son santafesinos se duplica ese placer, ese orgullo. Así que en principio, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a nuestra pequeña empresa. Realmente estamos contentos y, bueno, poder participar y poder contar lo que hacemos es muy importante para nosotros. Y vamos a empezar por ahí, por lo que hacen. Y esto que hacen está ligado hoy por hoy a cualquier ser humano, a cualquier habitante de este país, más allá de las coyunturas, más allá de las situaciones, pero estamos hablando de la energía, una energía que necesita un domicilio, una casa, a través de un auto, pero también el productor. Y a eso quiero apuntar. Primero, empezando por aquello de cómo comienza la empresa. Mirá, esto, imagínate, empecé hace como 25 años aproximadamente, con el tema siempre del tema de la venta y distribución de baterías, y bueno, de a poquito fuimos haciendo, estábamos con mi socio, empezamos en la provincia de Santa Fe, y después de a poquito nos fuimos extendiendo a Entre Ríos. En un determinado momento, él es mucho más grande que yo, así que decidió jubilarse, y bueno, nos propuso de que formemos una empresa familiar, conocí a mis hijos, y fue todo un desafío empezar, así que hace siete años que estamos trabajando con toda la familia. Esto que está bueno, pero además es una empresa que tiene un alcance nacional. De esto también queremos hablar, porque no es poca cosa, obviamente. Sí, 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 sobre todo en la Argentina, donde hoy las cosas están re duras, bueno, gracias a Dios en estos siete años fuimos haciendo pasitos chiquitos, pero importantes, con todo el apoyo, sobre todo de las fábricas que nos conocen y saben cómo trabajamos desde hace tantos años, nos dieron la oportunidad de ser distribuidores nacionales. Entonces, desde Santa Fe pudimos abarcar todo lo que es la provincia de Santa Fe, entre Ríos y parte de Córdoba. Y después nos dieron un lugar en Resistencia, en Chaco, y desde ahí, desde esa sucursal, abarcamos todo lo que es la distribución en toda la provincia de Chaco, Formosa y Corrientes, y próximamente Misiones también y Santiago del Estero, así que de a poquito vamos organizando todo eso. Bueno, decano, digamos, un evento que tiene que ver con ensamblar producciones, en este caso agroecológicas, que cuando uno simplemente menciona el nombre se traslada mentalmente a lo que significa esto, ¿no? El futuro, cuidar el planeta, el medio ambiente, tantas cuestiones que inciden. En principio, ¿cómo se siente usted a partir de haber inaugurado hoy este evento? En realidad, nosotros, yo me siento muy bien. Estamos en una institución que trabajaremos activamente para tener una matriz nueva de producción con esto que usted decía, una matriz que sea rentable, una matriz que sea sostenible, y una matriz que sea inclusiva de la gente, que dé oportunidades para todos. En esto, la agroecología tiene mucho para decir, mucho para aportar, integrando los saberes propios de las comunidades, los saberes culturales, los valores, con los saberes científicos o académicos, ¿no? Entonces, en estos diseños se busca transicionar hacia atrás, llaman los agroecológicos, pero en realidad es retroceder en los usos de insumos, en aquella cosa que tiene un impacto en el ambiente, que después es lo que tenemos que tratar de cuidar. Cuando la explicación es justa, acotada, pero abundante en contenido, uno, y en mi caso hablo, se traslada muy rápidamente a lo que hicieron nuestros abuelos cuando llegaron al país. Creo que esto se fue transformando. También creo que hay que corregirlo. ¿Todos estos nodos trabajan en ese sentido? Sí, claramente. Trabajan en varios sentidos. Por supuesto que la integración de conocimientos, experiencias acumuladas, aporta mucho a la resolución de la problemática. También se aporta desde la ciencia, se aporta desde la academia, y esto finalmente nos lleva hacia adelante a un mundo que integra una economía, una discusión que hemos dado durante mucho tiempo, si la agricultura empresarial o la agricultura familiar, yo creo que estamos buscando un modelo que trabaje de manera integrada, que logre nuevas cadenas de valor, que mejore la calidad de los productos que se venden, y con eso que muchas más personas puedan trasladar esto a más producto y más empleo, que es lo que brinda más capacidad de desarrollo. Muy bien, desarrollamos nuestro primer bloque, nos vamos en busca de nuestra primer pausa. Ya continuamos con todo lo que hace en cuanto a sistemas productivos en la provincia de Santa Fe, que si bien es cierto mejoró el clima, hay que esperar, hay que esperar. Como dicen los chicos, todo pinta, y nada más que esto, pinta bien. Ojalá se concreten los volúmenes de producción esperados, y podamos tener un mejor año productivamente hablando. No te vayas, ya venimos. Muy bien, arrancamos la segunda parte de nuestro programa para el día de hoy, hoy hemos elegido esta nota, un médico profesional, Carlos Sola, es un trabajo impecable lo que hacen, ¿no? Más allá de todos los certificados que posee este tambo, y que también se encuentran en la zona de San Carlos Centro. A él lo abordábamos y nos daba estos detalles en nuestra primera nota. La segunda nota de nuestro bloque del día de hoy, ayer, con Ariel Schurrer. Es el jefe de planta, digamos, jefe de la fabricación de SOTIC. Jefe de fabricación que maneja tres turnos, dos y tres turnos. De esto se trata y significa, y podemos mostrar el crecimiento de esto que significa mucho trabajo, mucha mano de obra, pero que además está teniendo una llegada más que importante a nivel nacional e internacional. Estas dos notas van en este bloque. Bueno, Carlos, seguramente hay cosas que por ahí en un solo programa es imposible, porque es un abanico tan grande de situaciones que se dan en esto del confort animal, en esto de producir mejor, en esto de trabajar en equipo, en esto de superarse, porque también es un tema que implementan todos los días, esto de ver de qué manera se hacen mejor las cosas. Por ahí detalles chicos que importan al final muchísimo. Contanos cuál sería. Hoy, por ejemplo, estuvimos viendo imágenes de la parte reproductiva donde evaluamos el estado de las vacas, las que están preñadas, las que están vacías, si necesitan tratamiento o no. Ahora, todo eso en la cabeza genera la explosión de la cabeza si uno no lleva un orden. El orden en general, por el volumen de los tambos actuales, no tiene posibilidad de llevarse si no se lleva a partir de un programa informático que justamente esté diseñado para eso. Y eso es lo que nosotros hacemos. Vamos a ver algunas imágenes, por ejemplo, donde nosotros medimos la reproducción. Tres o cuatro numeritos que indican si eso está bien o está mal. Lo mismo para la producción de leche. Si está bien, vamos para adelante. Si no está bien, lo corregimos. Tenemos que saber dónde estamos parados. Es casi inviable hacerlo sin tecnología que apoye. Y una cosa importante, y esto ya es para el productor lechero. El productor lechero, yo creo que con todo lo que ha aparecido últimamente, en los últimos diez años, si se quiere, en lo que tiene que ver la producción de leche, no le tiene que tener miedo a nada. Tiene que hacer proyectos y cada uno tiene su infraestructura y en función a eso o a lo que tenga decidido invertir, puede hacer uno u otro. Pero hoy hay tantas variantes, tantas cosas para hacer, que solamente no pone un tambo a aquella persona, que obviamente que está en el sector ganadero, no pone un tambo simplemente a veces por el miedo. Uy, que el tambo es un problema. Uy, que el tambo... Pero estamos refiriéndonos a tambos de treinta años atrás, que no tienen nada que ver con esto. Esto no es un problema. Esto es una decisión de hacer un proyecto, seguirlo y del tambo una forma de vida. Bueno, Ariel, en principio, gracias por recibirnos, ¿no? La verdad es que impactado por la magnitud de esta industria, porque en realidad, bueno, apuntan a esto, ¿no? Sí, exactamente. Digamos, es una empresa familiar, digamos, que fue creciendo a través del tiempo. Hoy es una empresa de casi doscientos empleados. La mitad la tenemos en fabricación. Y realmente este año fue un año muy bueno. Hemos logrado más de once mil toneladas de producción. Y, bueno, estamos muy satisfechos. ¿Cómo llega la gente, digamos, a tener una necesidad que ustedes les puedan solucionar el tema? Lo que fabrican está destinado, digo, a varios sectores productivos, todos, como ustedes. Ustedes producen. Entonces, ¿qué tan grande es el abanico de posibilidades que tienen ustedes para llegar y cubrir necesidades? Todas, todas. Digamos, nosotros cubrimos todo lo que es almacenamiento, ya sea de góndola, de estantería, de pallet en altura, sobre piso, entre pisos. Nosotros cubrimos toda esa variedad donde nosotros lo que hacemos es incrementar la capacidad de los depósitos. ¿Cómo se abastecen? Uno ve el movimiento y automáticamente un poco adivina que esto es bastante grande en este sentido, ¿no? Sobre todo en utilizar materiales, materiales de diferente medida, una maquinaria de última generación. Entonces, cuando uno encuentra esto, la primera pregunta que se hace es ¿de dónde se abastecen todo lo que es chapa y erros? Claro, nosotros somos clientes directos de Ternium. Nosotros no abastece Ternium. Compramos en lámina, compramos en fleje, compramos bobinas enteras. Y después, cuando llegan acá a nuestra planta, la procesamos, ya sea con punción de control numérico, con guillotinas, con láser, con conformadoras, y vamos transformando hasta llegar al producto final. Todo esto requiere de un diseño previo, es decir, un trabajo que bien podemos llamar de ingeniería, ¿no? El hecho de diagramar, ajustar... Sí, nosotros contamos con una oficina de ingeniería propia, donde el vendedor hace el primer contacto con el cliente, y después la oficina de ingeniería hace un anteproyecto, se pone de acuerdo en las especificaciones con el cliente, la boda un proyecto final y entra a la fabricación. Una vez llegado a este lugar, de entrar a fabricar, también es como uno piensa que se necesita una especie de revisación, de qué está haciendo el operario, cómo se tomaron las medidas. Creo que es una tarea casi constante la de ustedes, ¿no? Sí, nosotros estamos certificados en IDA 9001, tenemos personas que están directamente dedicadas a la calidad del producto, lo controlamos en distintas etapas de la producción. Ahí ya como que termina la historia, ¿no? De que el producto está hecho como se diagramó, como se dibujó, como se diseñó, y esto llega al consumidor. Así es, efectivamente. Y después terminamos las obras, algunas que pueden ser con montaje incluido, y otras sin montaje. El tema de operarios, ¿sí? Creo que también esto requeriría, visto un poco desde afuera, una especie de capacitación antes de comenzar a trabajar. ¿La realizan? Sí, por supuesto. Tenemos un programa de capacitación anual previo a una detección de necesidades. Muy bien, seguimos en nuestro programa. Te invitamos a compartir nuestra segunda y última pausa. Quédate, porque en el final hay sorpresitas. Ya venimos. Auspicia este bloque. Timpra, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados Particulares de la República Argentina, Seccional Buenos Aires. Sotic, soluciones de almacenamiento. Ordená tu empresa y tu vida. Encontralos en www.sotic.com.ar Muy bien, vamos a arrancar la tercera y última parte de nuestro programa para el día de hoy y vamos a presentar una empresa que presta servicio precisamente a los productores. A destacar la enorme, pero enorme maquinaria que tienen para poder solucionar y prontamente los temas como los que se presentaron, ¿no? La falta de alimentación para los animales, sobre todo vacunos. Él es Matías Boreto. Maquinaria Infernal. Hacen trabajos espectaculares. Fuimos a verlo y lográbamos esta nota en nuestra primera parte. Y en la segunda parte vamos a estar con un encargado de producción, pero además del tambo, con Eduardo Gerarduzzi. Él es encargado del tema productivo y también, obviamente, del tambo. Y en esta nota era lo que te comentaba. La elección que tuvieron que hacer, la decisión que tuvieron que tomar de picar muchísimas hectáreas, en este caso de cebada, para no permitir que los animales literalmente mueran de hambre. Las dos notas de este último bloque realmente importante. Mirá. Bueno, Matías, en la trinchera, en la trinchera del laburo, esto que comienza muy temprano, que termina muy tarde, que depende del tiempo, en un año muy especial, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, Augusto. ¿Cómo te va? Sí, la verdad que todos los días nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana, un rato antes y ponerle el pecho a lo que está pasando. Hoy la incertidumbre que hay con la parte forrajera nos tiene a nosotros siempre a la expectativa, porque las empresas hoy tambera y ganadera no pueden planificar más a un año. Se está todo planificando en un mes, se decide todo lo que va a pasar por la sequía y también por la parte gubernamental, que no nos está ayudando para nada. Sí, es repetitivo. Bueno, tres años de sequía, una sequía histórica. Por lo menos la voluntad de los productores que hemos entrevistado han priorizado mantener vivos los animales y darle de comer lo que hay, que por ahí tenía, digamos, otro destino, como en este caso. Y bueno, termina picándose y haciendo silo para poder alimentar a los animales y que no mueran. Sí, tal cual. La descendencia de casi toda teoría de la provincia de Santa Fe, son toda gente que vino de Europa con ganas de trabajar. Esto que creo yo que se está dando en un año, o en años especiales, en una mayor medida, de más magnitud, pero creo que también pasa por descubrir cosas que a futuro van a terminar sirviendo, teniendo en cuenta de que hoy el productor aprendió a ser previsor, por ahí cosechas de un año, poder ensilar, poder guardar, y bueno, si la bendita naturaleza los ayuda a que haya lluvia y pueda volver a sembrar, por lo menos un año para poder concretar los objetivos de alimentación lo va a tener. Sí, hoy el productor prevé mucho lo que va a pasar de acá, seis meses, ocho meses, un año. Con estos tres, casi tres años de sequía que tuvimos y que estamos teniendo todavía, ahí nos damos cuenta que el esfuerzo y el trabajo y la previsibilidad que se le da para el sector es cada vez más fuerte. Es que no existe otro camino. Vamos a ser concretos. No existe otro camino, teniendo en cuenta no solo lo que pasó en estos últimos tres años, sino lo que se avizora también a partir del cambio climático, que, ojo, no es para dejarlo ahí tirado al costado del camino, hay que evaluar todo esto. Sí, 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 vos fijate que ahora acá nosotros estamos en un lote de cebada hacía años, por lo menos cinco o seis años, que no picábamos cebada. La cebada se destina a grano, a empresas locales y hoy se buscó la alternativa a producir forraje para producir leche para mantener los animales y tratar de sacar leche para mantener todo el sistema de la empresa. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, realmente, como decís, esto es histórico. Yo hace 22 años ya que trabajo en esta empresa y realmente lo que estamos viviendo, personalmente, a mí nunca me tocó. El campo, bueno, nosotros estamos ubicados en San Agustín, estamos a cuatro kilómetros, más o menos, de la ruta 19, de lo que es la autovía. Bueno, el sistema de tambo que tenemos armado es un sistema pastoril con suplementación, no suplementación en sala de ordeña, sino todo por afuera. Dada las condiciones, bueno, la verdad que hace dos años que estamos por ahí siendo no pastoriles, tenemos que estar aportando mucha comida de afuera. Por ahí la empresa lo que, un poco lo que más hace es agricultura y, bueno, por esa razón es que nos da la posibilidad de traer de los campos agrícola, traer la comida que, bueno, que aportamos a las vacas para poder seguir produciendo. Nosotros el material que estamos ensilando hoy es un cultivo de cebada. Nosotros producimos todos los años, hacemos unas cuantas hectáreas de cebada. Dada la situación, hoy las tenemos que meter en la bolsa, las tenemos que picar. La cebada nosotros todos los años la cosechamos para, bueno, obviamente obtener dinero de esa cosecha. Realmente una lástima, una lástima porque el impacto que esto tiene es doble. No puedo obtener el grano para venderlo y a la vez estoy castigando el suelo porque estoy sacándole todo el material de lo que uno hace en la agricultura, que es para cobertura, mejorar el suelo y demás, bueno, con esto se va todo. Y, bueno, muchas opciones no había. Entonces se tomó la decisión de hacer el silo de cebada y el año que viene vemos de dónde poder conseguir la semilla porque no voy a tener más para volver a sembrar. Muy bien, y así llegamos al final de un programa más de Santa Fe Productiva. Se impone, obviamente, desearle, como siempre, a todos los productores de la Argentina, a nuestro público, a quienes siempre están del otro lado, más que nada del sector productivo, que este año que se avecina, sea próspero, sea más llevadero, que se solucionen los temas grandes que hoy realmente es un desafío para la Argentina, para todo el país y que los productores están decididos plenamente de que van a poner y hacer lo imposible para ayudar al país. Nos vamos con este saludo grandote y abrazo también para con todos ustedes, sabiendo que en sólo siete días volvemos. Será hasta entonces. Muchísimas gracias. 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 Gracias.